de regreso nuestro panorama deportivo hablamos un poquito de todo hablamos de fútbol hablamos de voley también lo que se viene el partido confirmado hablamos de basque hablamos de pádel vamos a seguir hablando de voley pero con un invitado ya lo tenemos en contacto a ese kia saben ati el profe deportivo belgrano también allí en atlético de santa rosa para hablar de voley cómo te va profe muy pero muy buenos días nosotros todavía no hemos almorzado nada así que muy buenos días cómo te va yo sí almorcé pero bueno todo bien acá estamos casi justo terminamos de almorzar bueno bueno menos mal que demore un poquito no sé si está menor a qué hora es y 30 y 3 agua yo te dije las 30 bueno cumplir horario justo mira es el profe bueno preparándose para este torneo teniendo torneo sus 14 su 18 para el 28 29 de mayo así que anotarse content con tiempo contamos un poquito de la idea de este torneo encuentro en uno como lo quiera llamar aquí en el esportivo de grano para para fin de mes fin de mes profe si para fin de mes y mira la idea principal era sumar un poquito de volumen de juego de rodaje en las categorías 14 18 y bueno conseguimos justo que tenemos fecha libre en lo cuente en lo que es la programación de lo que es federación y entonces podemos traer un par de equipos desde córdoba equipos que no que en la zona por ahí mucho no no se ven entonces pudimos coincidir justo la fecha y bueno ya tenemos un par de equipos de cosquín confirmado tenemos instituto de córdoba confirmado y hay un par de equipos canando vueltas así que creo que que vamos a ser un lindo torneo con con lindo nivel y bueno es lindo que las chicas puedan compartir dos días de mucho volei y bueno y justamente poder competir contra equipos que no generalmente no no se cruzan justamente bueno en la charla que tuvo con el profe instituto cuando vino aquí también le decía de empezar a a ese rodaje de invitar de viajar también hay ideas también de deportivo de grano viajar por ahí a córdoba a otros lugares como para hacer al mismo rozarse con otros equipos que están cuando trasliga sí sí en un primer momento es esa esa es la idea por ahí es un poco complicado en cuanto a costo y demás por eso estamos estamos ahí viendo pero pero si en un primer momento es es tratar de ir a jugar a bueno instituto que tenemos limitación de la gente instituto y bueno tratar de de por lo menos una vez cada mes o cada dos meses poder compartir en algún abierto como el que nosotros estamos haciendo para intentar dejarlo instalado que quede todos los años el abierto de la celeste de belgrano y esa es la idea que las chicas puedan cada tanto cada un medio cada dos meses poder salir viajar a compartir un abierto así grande donde se juega muchísimo el gol son dos días de puro deporte y bueno es la idea que se empiecen a rozar con con equipos de otro de otro lado otro lugar de otra categoría pero bueno seguramente después del torneo van a poder juntar unos pesos para decir bueno hasta acá podemos viajar podemos guardar así que también para eso sirve el torneo pero para que la gente de su comisión trabaje juntaron unos unos buenos pesos porque la verdad que se ha complicado todo 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 la verdad que estamos pasando en argentina un momento complicado en lo económico donde todos los días aumentan las cosas y se hable por ahí se hace insostenible por ahí pero bueno hay que meter el pecho a todo es la verdad que es complicado es muy caro hay un esfuerzo muy grande parte de los padres parte de la gente que hace la comisión de parte de la gente de los dirigentes del club porque sinceramente es muy caro pero bueno es como decir hay que meterle el pecho pensar en las chicas en los chicos y bueno hacer todo lo que sea posible para para poder para poder enfrentar estos gastos y que las chicas puedan viajar a jugar que lo más importante pero hemos hablado poco de tu llegada hemos hecho una nota pero no lo mismo ahora que estamos mano a mano que estar frente a una cámara un teléfono hacer una notita para cargar en las redes como te has sentido en estos meses aquí en el esportivo del grano que te ha sorprendido la verdad que llegarte aquí al esportivo del grano una hermosa institución trabajando también en atlético de santa rosa qué fue lo que te sorprendió cómo cómo te has sentido en estos meses trabajando la verdad que las sensaciones son son muy lindas son muy buenas a ver yo toda la vida dirigí masculino y solamente categorías mayores en cuanto femenino la primera experiencia que tengo en el formativo fue el año pasado en fontana que la verdad me sentí muy cómodo me sentí muy bien y bueno esta es mi segunda experiencia y bueno como te dije en la nota pasada llegué a un club muy lindo la verdad con unas instalaciones increíbles y con una dirigencia con mucha gana que eso es fundamental el día que hicimos la reunión de padres con el profe francisco porque vos tuviste presente también noté mucha gana de participar de los padres que eso también es un pilar importantísimo en lo que es la construcción de un proyecto y sobre todo lo con lo que más me quedo es con las ganas que tiene las chicas que del día número uno hasta hoy siguen entrenando con las mismas ganas y tienen muchas ganas de crecer de seguir aportando seguir sumando y bueno es fundamental para para el crecimiento de un club de un equipo de un deporte así que yo la verdad me siento muy muy cómodo y muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de poder estar en el mediano este lunes arrancan ya las inferiores clásico a partir de 19 lunes tengo programas que voy a salir a ver si llego para 10 sub 19 y el miércoles mayores clásicos y que una semana de clásico este semana movidita de clásicos y si ayer justamente vinimos con la chica de cuando su 19 y con primera a compartir una amistosa con la chica de santa rosa justamente para ganar un poquito de movilidad antes antes del clásico porque si se viene una semana movida así que estás cruzando un poquito y como antes ya que hablaste atlético comandamos con el atlético contamos un poquito también está trabajando ahí contando las categorías donde un poquito la gente ya está jugando en la federación está federada y el atlético de santa rosa si estamos jugando de categoría a 1 de federación y si bien tratando de construir tratando de sumar hoy día ya me parece que ayer hablaba con la gente de la comisión y tenemos tenemos un número aproximado de casi 100 jugadores entre entre varones y mujeres que ya es un número importante para empezar a para empezar a trabajar y bueno tuvo repetir para mí un honor poder dirigir en la federación en esta categoría y y es muy lindo ver el club hay un hay una hay un horario que estamos con la profe camis higiena que la profe del mini volei hay un horario que creo que son las 19 horas que yo estoy con terminando ya el sub 14 sub 13 y ella me arranca con el mini hay un momento que todo el club está tapado en pelotas de volei de chicas jugando y bueno eso es muy hermoso y y creo yo que el camino para para poder formar grandes equipos no tener mucha gente con mucha gana y es muy lindo deportivo verano atlético y la perrada estás a full decime vos en qué momento en tu casa no tengo tiempo para nada prácticamente en mi casa vengo vengo duermo y sigo porque si los fines de semana también son muy movidos con mucho con mucho deporte por ejemplo mañana viajamos con a uno a banco nación y el domingo viajamos con los varones a legras y ya el lunes tenemos clásico y así todos los días son planificares ahí pero bueno es lo lindo de poder trabajar de lo que uno lo que uno ama no se disfruta mucho más que un trabajo de un disfrute todos los días este consulto personal anhelo sueño que te gustaría poder el día de mañana ir a un instituto de cordón a irte a un equipo grande o por qué no otra provincia tenés un objetivo estás estudiando aparte del profe de volei otra cosa la verdad objetivos en sí yo nunca me pongo no 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 soy el problema grande objetivo soy más de del paso a paso del día a día vamos tranqui y mira hoy por hoy ya estoy muy conforme con lo que hago porque jugar en una categoría como la que estamos jugando en atlético no es fácil y poder estar acá y poder compartir porque todo el tiempo competimos contra grandes jugadoras contra jugadoras que tienen preselecciones jugadoras que tienen hasta selecciones nacionales a veces estamos jugando con técnicos que dirigen ligas nacionales entonces ya estar acá es es algo muy lindo se disfruta mucho y te voy a repetir sí ojalá no me pongo sueño tampoco me pongo techo ojalá lleguemos lo más lejos que se pueda porque realmente es algo muy lindo y si tratamos de estudiar todos los días para para siempre tener más información que brindar pero así una meta no 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 tengo yo estoy muy conforme con con lo que con lo que estoy viviendo hoy y esperemos que sí seguir creciendo ya para mí es es un sueño cumplido poder estar al frente de la categoría de santa rosa y bueno pues trataremos de hacer lo mejor que se pueda acá y después veremos te retrocedo varios años atrás te veía ya trabajado como profe o no dijiste un día dijeron bueno venga venga a quien querés sumarte a ayudarnos crecer profe como como fue voy te llevo por un lado te llevo para el otro y te voy y te pregunto cómo nace de eso sí bueno cuál fue tu primer club como nace de ser profe empezar a dar clase en voz te voy sacando viste del tema te voy llevando por varios lugares quiero que para que te solté no quiero ir de golpe a medida que me vas hablando te voy y te voy comentando cómo nace no mira no no era no era mi intención ser profe de vole para nada si siempre me gustó el gole yo jugaba desde muy chico porque antes había un equipo de gente grande no yo era muy chiquito yo jugaba siempre al básquet y al lado entrenaron los del borde de volei entonces bueno cada tanto me cruzaba y empecé a jugar después del borde acá se cortó por distintos motivos muchos años de nuevo ley y un día estábamos creo que jugando un partido del fútbol creo y uno de los profes que era acá de ateneo necesitaba una mano y como es como él sabía que yo jugaba y que de vez en cuando salía a jugar me invitó y bueno empecé a ir entrenar me gustó empecé a aprender a capacitarme buscar información y así fue con el que empecé a entrenar a las chicas del ateneo que después terminó siendo las chicas municipales y un día de la nada nicoludeña de marul nos invita a mí y algunos amigos de acá que fuéramos a jugar un partido un amistoso entonces hicimos un equipo con el profe pacho hoy ahora y fuimos a jugar jugamos y dijimos ché tenemos que armar un equipo y bueno lo armamos y no había quien lo dirigiera y bueno uno uno tenía que agarrar la poste la agarre yo y bueno y ahí fue fui descubriendo cada vez que me gustaba más me gustaba me gustaba más y bueno empecé a capacitarme a estudiar viste esas cosas que uno por ahí dice uno pues seguramente con los deportes que hacía uno sueña viste miraba la tele me gustaría llegar esto me gustaría estudiar esto y después como que empezás a encontrar tu pasión como decir que esta era mi pasión y vos empezás a pensar seguramente te podés pensar ahora cómo llegué me pasa por ahí a mí uno siempre soñaba con el jugador u otras cosas y de repente estoy sentado acá y empezar a rebobinar y cómo llegué viste uno va va y en algún momento es como que encontrás el lugar exacto donde te sentís bien te sentís cómodo y vos lo encontraste digamos sin que vos no sin buscarlo sin buscarlo sin querer mira así fue y así se dan un poco las cosas en esto que en el deporte sí como te digo después yo tampoco busqué ser profe de fontana y se abrió la puerta yo sin tener experiencia en trabajar con chicas chicas me lancé igual me fue bien creo que me fue medianamente bien y después bueno se me abrió ahora la puerta de vegrano y al mismo tiempo se me abre la puerta de acá de atlético y bueno y ahora yo estoy la verdad estoy pasando re bien porque me di cuenta que me gusta mucho enseñar a justamente categorías bajas que eso yo pensé que no que yo ya venía muy acostumbrado a lo que es el masculino y categorías altas y bueno ahora me di cuenta que sí que me gusta mucho y sigo aprendiendo sigo estudiando y bueno esperemos esperamos llegar un poquito más siempre lindo dar un poquito más exactamente y algo que no podemos digamos porque para dice hay clubes clubes o pasan en el deporte por ahí que miran los resultados en algo que le podemos asegurar que con usted profe que va a trabajar eso lo conozco lo he visto hay que traba se entrena se entrena se trabaja y después se podrá ver o no los resultados lleva su tiempo todo lleva su tiempo a veces se dan a corta corto trabajo a veces un trabajo lleva un proceso pero yo creo que el trabajo sobre todo es un técnico que dejas todo te he visto a entrenar te he visto en las canchas te he visto en los partidos es tu forma de ser y bueno he hablado con otro profe ha hablado con las chicas con los chicos no el profe dice los tiene cortitos y a la hora de entrenar se entrena así que bueno felicitaciones por 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 todo este camino que que venís sembrando cosechando y bueno y que sigan tus éxitos profe y vamos a estar si dios quiere para la cobertura el 28 y 29 gracias por la invitación yo siempre le digo a los dirigentes los clubes es importante de la difusión de la invitación a nosotros no nos molesta que que nos llenen el whatsapp de plaquitas o de información siempre estamos agradecidos así que bueno gracias por esta por esta charla te hablé un poquito por una cosa y yo sabía que te iba a sacar por otro lado para que podamos hablar siempre bueno aprovecho yo estas notas yo por ahí voy a punto de una cosa pero después termino yo voy mirando sí y si si podemos hablar un poquito para que nos cuenten un poquito detrás del profe cómo nació los objetivos está bueno conocerte un poquito más si te corte profe que me iba a decir no lo dijo todo lo que estaba hablando que también tu trabajo para nosotros es clave porque si el volei o el básquet o el fútbol lo que sea va creciendo también es por la difusión de tu trabajo así que para mí personalmente muy agradecido de lo que va a hacer de las veces que vas al club a filmar o hacer una nota porque porque siempre por poquito mucho se termina difundiendo y eso ayuda mucho a que las chicas sigan acercándose al club que es fundamental profe un abrazo enorme para usted cuídese lo estamos viendo el lunes voy a llegar un poquito tarde pero vamos a estar ahí para tomar alguna imagen si podemos grabar la su 19 para poder pasarlo acá en la tele el partido completo así que vamos a preparar temprano las cosas ya y venimos para hacer el programa el día lunes pero te agradezco por el contacto y nos estamos reencontrando cualquier momento un abrazo grande profe gracias otro nos vemos esequia venati profe de esportivo belgrano también de atlético de santa rosa porque salimos allí en co avisar tv veremos hasta cuándo en co avisar estamos ahí ya complicado y ya le voy a comentar un poquito complicado un poquito todo vamos a buscar una pequeña pausa en el regreso cerramos ya estamos en la última parte panorama deportivo ya regresamos mutual del club tiro federal deportivos morteros filial marul turismo las mejores propuestas con destinos nacionales e internacionales en bus aéreo y cruceros ayuda económica prestaciones personales subsidios pago fácil caja de ahorro común y ahorro a término bingo de la gran promoción facebook mutual del tiro marul whatsapp 3563 15 414 541 teléfono fijo 035 63 492 329 440 independencia 028 marul córdoba te presentamos a los promo jelly una familia con suerte que descubrió la gran promoción y no para de ganar porque el 2022 nos volvió locos de azar y la gran promoción se renueva con más premios más oportunidades más oportunidades y más maneras de conectarte y jugar qué esperas la gran promoción está en busca de su primer cero kilómetro o de su auto usado reinaudo automotores sobre ruta 17 kilómetros 152 y en sarmiento 1048 la para teléfono 03575 491 013 celular 15 48 66 67 recuerde reinaudo automotor comentarios reinaudo automotores embutidos el jabalí de oscar tibaldo y nietos en la paquita córdoba los mejores sabores en tu mesa 25 de mayo 726 teléfono 356 2 49 52 60 celular 15 41 54 33 Embutidos El Jabalí Arma la mejor picada para agasajar a tu familia o a tus amigos Embutidos El Jabalí De Oscar Tibaldo y Nietos En La Paquita, Córdoba Noticia de último momento En Baquiano, renová tu casa y comprá herramienta Sí, escuchaste bien En Baquiano, renová tu casa Estamos con Diego de Baquiano Bueno Diego, nos llegamos porque son noticias como siempre ¿Cómo podés renovar tu casa? Contanos un poquito esta noticia, super noticia aquí en Baquiano Hola Diego, ¿cómo estás? Sí, les cuento a toda la gente que Baquiano ofrece los créditos de monotributista Con 6 meses de gracia y en 12 pagos El crédito Baquiano, acá nosotros podemos ayudarlo a gestionarlo Si no saben cómo sacarlo, desde acá le podemos dar una mano Así que si somos los tributistas, te llegás a Baquiano Y podés construir en Baquiano, cumplimos tu sueño ¡Gracias! 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 Carnicería la tradición Ampliamos y seguimos creciendo para nuestros clientes Nuevo local Nuevo local Excelente atención Y la más alta calidad en carnes Asado de tira Vacío Matambres Falda Y gran variedad en cortes de primera calidad Carnicería la tradición Embutidos caseros Chorizos Morcillas Milanesas Y más Nueva dirección San Martín Esquina Mendoza Falda Un lugar Convención Enverra Enverra Puficio freshmen Mar Enverra Cons Os Enverra Enverra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.